Hacemos un tejo Y, ¿cómo está el agua? Mirá, un tipo con su punga ¿Te mira vos o me mira a mí? Este verano, vamos todos a la costa Es ganadero a la costa, ¿no? Bueno, quedate con nosotros, si estás en la costa está buenísimo, vamos a ir cocinando Vamos a presentar a dos integrantes, dos protagonistas de Contra las Cuerdas Sí, sí, sabés de lo que estamos hablando, la ficción que se da compañero del canal La ficción que se da acá en la TV Pública Lo vamos a presentar y charlamos con ellos Por favor Adelante, bienvenido, Soledad Pandiño, Maxi Guione ¡Vamos! Ahí va Buenas, hola Bienvenido ¿Todo bien? Lo dije bien, ¿no? ¿Todo bien? ¿Lo dije bien? ¿Cómo? Guione Guione Ahí va, ahí va, ahí va No hay otra manera de decirlo Por favor, chicos Vamos a cocinar juntos hoy, ¿eh? Sí, haga la música Como vamos a cocinar juntos Vamos directo al grano, mirá Delante alcito, el rojo para la dama Ay, gracias Muy bien Y a ver el del caballero Mirá Yo lo probé, me andará Ah, vamos a ver Sí, con lo blanco que está, Maxi ¿Vinieron con ganas de cocinar? Sí Tiene que comer Tiene que comer, tiene que comer, está muy bien ¿Qué es lo que hay? Se siente, ¿no? Sí Recién acabo de hacer una torta de mi suegra ¿Cómo? Sigo dándole, ¿cómo lo he hecho? Muy bien, muy bien Este, torta de queso y cebolla ¿De la mamá de Paulina? De la mamá de Paulina, Rashid Amiga del señor Muy bien Este, me corrigió el nombre de mi mujer recién Y tiene razón No, es Rashid Es Rashid Es Rashid Y dice Gione también Gione, 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 gione Este, y juntos a lo que vamos a hacer, vamos a hacer chipá Chipá clásico, un chipá terroríficísimo Pero juntos, en tiempo real vamos a cocinar los dos Así que, para arrancar quiero que me comenten algo del programa ¿Cómo se sienten con el programa?, ¿en qué momento estamos? Estamos, estamos en el momento en que yo los descubro Ay 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 Esto ya no pasa en la ficción, ¿no? Este tipo de reto que ya no sucede Lo tenemos por acá, en el pelo, en la producción No, no, lo digo por la relación de ustedes Que está en un momento Ahora estamos distanciados Pero me acomoda el micrófono No, no, no suena Vamos a cocinar con Chima Pero se siente bien laburando acá Sí, sí, muy bien Muy contento Se ve muchísimo A mí me llega el comentario permanentemente Es contra las cuerdas, aparte ya la musiquita Escuchá la musiquita y ya estás ahí En el rack, estaba en el piso Está todo el equipo, viéndolo Pararon de grabar para verlo Así que vamos a mandarle un beso grande Un beso para todos, le podemos llevar algo Y después le llevan un pedacito de torta Torta, y esta también Los chipá que vamos a hacer junto con Soledad En realidad todo lo que hagamos va para ustedes Les mandamos un beso grande a Rodrigo también Rodrigo de la Serna, otro de los protagonistas Y bueno, vamos a cocinar Vamos a cocinar Los chicos con las chicas, las chicas con los chicos El señor Maxi Guione Bien Con la señorita Simena, por favor Te invito, te invito Y después va a estar con Ana, ojo Ahí va, ahí va Y la señorita conmigo Como te dije recién Vamos a hacer, mira, ¿quieres venir de este lado? Dale ¿Te gusta cocinar? Sí, me encanta Me alegro muchísimo No hay nada mejor Chipá, ¿hiciste alguna vez? No, jamás Esta es una receta que te diría que la hizo todo el país Porque es una mezcla entre todas las recetas que fuimos mejorando nosotros aquí en el programa Porque viste, las recetas se prueban, se mejoran como los restaurantes Y la campeona de chipá vino invitada Y había una pequeña diferencia y yo no sabía qué era Dije, pero si trae la misma cantidad que yo Llegué al punto justo Le agregaba polvo de hornear Así que esa receta, el secreto Anotala, la vamos a hacer al mismo tiempo ¿Qué quiero decir? Vos tenés exactamente los mismos ingredientes que yo Vamos a hacer la réplica de a dos Se te voy indicando y vamos haciendo todo junto Y si tenés fécula de mandioca en tu casa, lo hacemos junto con vos también Bueno, para estos chipá clásicos, lo primero que vamos a hacer es mezclar Fécula de mandioca, 250 gramos, adentro del bol Viste que tiene una textura medio rarita la fécula Sí, 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 bien finita Exactamente Hay gente que le cuesta tocarla con la mano Para mí nada, pero tiene como algo Es más blandito que la... No sé si la palabra es blandito, pero como algo más astringente que la harina A esto le vamos a poner una cucharada de polvo de hornear Que vos tenés por ahí Ahí Este era el gran secreto, ¿eh? Sube un poquito más Yo soy más bestia, me parece, para tirarlo Hacelo como vos quieras, ¿eh? Yo lo tiro así como para que se vea, pero hacerlo como... Yo también cocino medio a lo bestia Este... ¿Qué tenemos por acá? Quesos Todo esto lo tenemos que mezclar con los quesos El líquido lo dejamos para el final Tenemos, por un lado, queso rallado, el que vos quieras Puede ser regionito, puede ser sardo, puede ser parmesano Y tenemos queso tipo mar del plata Cáscara roja Vamos a poner 125, no tenés que ser tan exacta, ¿eh? Puede ser 120 Más o menos De cada uno Todo esto acá adentro Directamente Ahí va Y a esto le vamos a agregar manteca Esta manteca la saqué hace un ratito de la heladera Para que esté un poquito más... Para que esté un poquitito más blanda, no mucho Bueno, esta ya está bastante blanda 50 de manteca Todo esto adentro Ahora hay que meter manos Tener la mano limpia, ¿sí? Sí, vamos Ahí va, perfecto A meter manos Yo generalmente cuando tengo que meter manos Trato de dejarme una limpia Entonces con uno solo ¿Te parece? A ver Ah, yo ya estaba con las dos Ahí, fíjate cómo Tenés que mezclar todo esto Y ir triturando todos los quesos Uh, pulseras no hay que usar Ah, 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 ah Eh... Ahí va Importante en la cocina Hacetela fácil Eh, es cierto La pulsera te... ¿La ponés acá? Ya fue, después se lava Ahí, mirá Ahí 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 Qué mano, Dios mío Ahí está Perfecto Puserita Bueno, esto lo tenés que ir amalgamando bien Ah, 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 ah Ah, ah, ah Cuidado bien Eh... ¿Tenés que cargar los anillos en la harina, Sole? No, no tengo anillo Ah, menos mal No te te caes Me encanta que cocines, eh Que te guste cocinar Está buenísimo Sí Tienes especialidad Mientras vamos todos amalgamando todo esto El otro día hice una tarta de manzana Bien, bien Muy bien La llevó, la llevó a la grabación La tarta Sí, la llevé, pero Maxi no necesitaba No No Qué picardía Es verdad, eh Probaste Qué picardía Bueno No hay nadie que me lo haya comentado Le puse un glaseado de limón arriba Ah, muy bien Ah, va con todo Cocinera, señores Ya avanzado Soledad Fandiño, cocina Este, fíjate que yo hice lo mismo que estás haciendo vos Sí, mucho más rápido No, 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 porque tengo una manita un poco Eh, pero anda agarrando lo de los costados y llévalo hacia el centro Yo voy con las dos manos Ah, con las dos manos Como vos quieras Vos tenés que tener tu estilo Esto es así Entonces, vas mezclando todo bien Y cuando ya está todo más o menos mezclado Medio triturado Sí Es como una arena, Juan Es como una arena ¿Cómo lo describirías vos? Eh, sí, como una arena extraña Dudosa Ok, una arena dudosa, dijo Soledad Bien Cuando tenés todo esto, le vamos a agregar Primero dos huevos Yo tengo por acá Le puse este papel film para que no se seque Ahí va Directo como está, ya no necesitas batirlo Lo vamos a mezclar acá adentro Sí Los dos huevos ahí adentro Ahí Y aparte, unas cinco, seis, siete Eso es lo único que hay que calcular ahí Cucharadas de leche Pero primero vamos con los huevos Vamos a mezclar bien los huevitos con la mano En este caso yo te recomiendo una ¿Ves cómo empieza como a tomar todo esto? Sí Y la leche la dejas para el final porque es lo que te termina de unir la preparación Vos cualquier cosa mirá como No, vos estás haciendo mejor que yo Ah, eh Yo le digo, mirá como lo hago yo para hacerlo No, lo hace perfecto Sí, mirá Ahí va Que pase todo, o sea, mezclarlo todo, 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 todo Si ves que queda bastante En realidad acá la leche Sí Principalmente es para lograr darle un poquito de humedad y poder formar las bolitas Bien Si vos ves que ya te queda, porque puede pasar, que ya te queda bien de textura Ni le agregas la leche Porque si no te va a quedar demasiado húmedo Que es creo que lo que está pasando en este momento Sole, ¿y qué otra cosa cocinás? Aparte de tarta de manzana Eh, ojo de bife a las hierbas ¡Oh, guay! ¡Lala! ¡Como bife, che! Lo dejo macerando ahí todo Té, hace té también ¿Hace té? Hace té ¿Cómo la ves cocinando? Yo la veo muy segura Se vendió muy bien de que cocinaba mucho No sé si es verdad pero Por lo menos dos o tres recetas hay que tener ahí Claro Está muy bien, son buenos caballitos de batalla No tengo menos tarta de manzana Un buen ojo de bife Está muy bien Maxi, ¿llevó algo solo alguna vez al programa? Sí, llevó, llevó ¿Y se ve? Llevó factura ¿Y la compró a canesquilla? Compró, pasó No, pero te fuiste a un lugar especial a comprarla Sí, sí, no voy a decir Camino mucho No hiciste el hojaldre No, no hice nada Obviamente Ahora vamos a ver cocinar en un ratito encima Porque hay que meter mano también Sí, sí, vas a peñar todo Y ahora mirá lo mío, cómo está ¿Y en qué punto estamos? A ver Yo amalgamé todo Sí Que esta es la textura, por eso no le voy a agregar leche Bien Pero la mezcla tuya todavía le falta un poquito de leche Así que le vamos a poner Podría ser, puede ser, puede ser Pero está bien porque tenemos los dos ejemplos Exactamente, un poquito le voy a poner Tipo dos cucharaditas Ahí va A seguir, yo creo que la tomás rápido Si le das así fuerte Ahí va, ¿viste que con dos cucharadas ya es suficiente? Sí Un poquito más y ya está Y ahora te muestro cómo los vamos a armar Les recuerdo para los que se engancharon en este momento ¿Qué pasó? ¿Estamos en Contra las Cuerdas? No, estás en Contra las Cuerdas ¿Qué pasó? Con los chicos de Contra las Cuerdas Los protagonistas, parte del elenco Este, ahí Haciendo chupá Haciendo chupá Chupá con Soledad Pandiño, mirá Muy bueno Bueno Ahí va, ¿eh? Perfecto Hoy se lo llevo Importante, para que todos en sus casas puedan ver de qué se trata esta masa Eh, ¿tocás la textura? Sí Fíjate, ¿cómo describirías esta textura? Uno siempre dice que sea lisa, que no se pegue a la mano Como plastilina Bien ¿Como plastilina? Bien Como plastilina, vos ya sabés de qué se trata Y que no se te seque la plastilina Cuando tenés esto así, directamente, bollito Vamos a poner una placa acá enmantecada Que va a ir al horno Bien Esto se cocina 10 minutos, es súper rápido Muy rico Y agarrás bollitos chiquititos Sí Y haces, yo voy a limpiar un poquito la mano Y haces bolitas Fíjate cómo se forman solo las bolitas Si se te desgranan, le faltó un poquito de leche Si se te forma solo No, pero está perfecto Si se te forma solo, está perfecto Mirá, ahí va Bolitas, ahí La placa enmantecada o previamente aceitada Y las va separando más o menos unos 2 centímetros Para que le entre el calor bien parejo adentro del horno Eso es todo Tenemos un chipá increíble Este chipá se va a cocinar de 10 a 12 minutos 15 como mucho En un horno medio, 180 grados Vas a ver que empieza a dorar No hay nada como el chipá recién horneado Ay, qué rico Recién salió del horno Este lo vamos a probar un ratito Ahora mismo lo vamos a mandar al horno Acordate 10, 15 minutos, horno 180 grados Nosotros vamos a seguir armando un poquito Si vos querés, los podrías pintar con huevo La verdad, yo prefiero que no Directamente, así como está Se van a dorar Van a quedar perfectos Como mucho, los podés espolvorear Con un poquito más de queso rallado ¿Te gustó la receta? Me encantó La verdad, estoy gratamente asombrado De lo bien que has hecho el chipá Ay, muchas gracias Sí Hay que probarlo Hay que probarlo Hay que probarlo Muchísimas gracias, Soledad Vamos a seguir cocinando Ahora le toca el turno a tu compañero A ver qué hacen Con Cime A ver qué hacen Muy bien, gracias Juan Maxi, gracias por venir No, por favor, para mí es un placer Él ya vino a nuestro programa O sea que ya nos conocemos con Maxi Cocinó Cocinaste muy bien la otra vez ¿Qué hicimos? Hicimos como un estofado de falda Estofado de falda Con unos ¿Miofi sería? No, no, con el fierrito Ah, con el fierrito Filios al fierrito Fuchile Fusile Fusile Mirá, bueno, no me acuerdo de eso Pero me acuerdo que cocino muy bien Lo que sí Evidentemente Estás haciendo mucho ejercicio para contra las cuerdas ¿No? Y, o sea, el camarín nos queda en el primer piso Y con un paseo Es a una cuadra y media del piso Entonces, digamos, cambio de ropa y cambio de ropa Sí, sí, sí Eso también Es un ejercicio, sí Estás muy flaco, estás muy flaco Sí, bajé 22 kilos Bueno, ¿te sentís bien? Sí, me siento muy bien Vas a salteñar Tengo una cara de comer un viejón Sí, claro Sí Bueno, vas a salteñar Yo te veo muy seguro Pero por supuesto ¿Sí? Salteadito A ver si te viene bien Cuando volvés a estar a tu casa Tenés que cocinarte algo rápido Salteadito de Pollo Vegetales Y maní Sí, maní queda súper bien con el pollo Queda genial Tiene una textura diferente Y el maní ayuda Y el maní ayuda Fíjese que uno no lo ve tanto en la comida salada No solemos acá en Argentina, por lo menos Sí en la picada Pero no incorporado en una comida Y queda muy bien, es una buena idea Nosotros, nosotros cocinamos mucho Le ponemos mucho en mi casa ¿Sí? Mi mujer es mexicana y se usa mucho el cacahuate ¿Sí? Entonces, mira, Juan ¿Quién nos usa? Cacahuates a mi hijo Juan, Juan Mándémosle un besito A mi hijo, Juan Voy a hacer comida con cacahuate Ahí va, ahí va Bueno, arrancamos con el salteado, ¿te parece? Dale, dale Yo te voy diciendo los ingredientes y vos lo pones Perfecto Un poquitito de aceite Un poquitito de aceite Es rápido esto, Maxi Está bien caliente la sartén Ahí va Muy rápido Muy rápido Un poquito de aceite Pollito Pollito primero Patamulo, si es posible Cortadita en cubos Tiene que hacer ruido, ¿eh? Ahí va Ahí hace ruido Ahí hace ruido No te pierdas Hoy contra las cuerdas Después de 6, 7, 8 Hoy hay un capítulo Bravo Por lo que me enteré Hoy contra las cuerdas Sí Yo anoche me quedé dormido Es la primera vez que no lo vi Porque necesito dormir también Sí Estoy mucho tiempo Hay muchas horas Estás mucho tiempo trabajando Entonces me quedé dormido Dije, bueno, me voy a despertar 10 y media para verlo Y no, seguí de largo Así que hoy dormí 12 horas Lo que quería Claro Hace mucho tiempo No, parece Te cuento yo lo que va a pasar Hoy me parece Que Lili Que es la esposa de Ezequiel Ajá Maruela Pal Quiere estar, claro Con Ezequiel Y está muy cerca de donde está Soledad Sandiño Para que la escuche Para que ella la escuche Y darle celos Ajá, permiso ¿Entendés? Eso es lo que está por pasar hoy ¿Puedo? Sí, ponele Para que Ana los escuche ¿Entendés? Ah, ok Hay una cosa así de celos De... Es muy complicada la historia Qué lindo Qué lindo ¿Te estás divirtiendo? ¿Cómo? ¿Te estás divirtiendo? Sí, me estoy divirtiendo Pero más me está divirtiendo esto Porque yo ya leí los libros No se escucha nada Yo le hablo Me divierte la historia Ahí La traición Los hermanos A mí me gusta la cocina A mí me gusta la cocina Porque aparte Si me das mucha manija La tengo ahí a Ana Entendés Si me voy a enojada No podés hablar Porque a veces me cuelgo del personaje Te pones mal ¿No? Muy loco Muy loquito Muy loquito Bueno Poyito lo salteó Tratamos de que se doren Tratamos de no moverlo mucho Perdón Es algo que no te dije Ah, no Ah ¿Para qué? Perdón Porque no te lo dije ¿Para qué? Para que se dore un poquito Si lo movemos mucho No se va a dorar tanto Perfecto Ahora le vamos a agregar Cebolla Zanahoria Ya, ya, ya Ya, ya, ya Dale Así se va cocinando Y a último momento ¿Qué es esto? Es zucchini Que tenemos cortado en juliana Todo lo tenemos cortado en juliana Si no tenés zucchini Maxi ¿Qué lo reemplaza? ¿Qué te parece? Zapallito Zapallito del verde Zapallito del verde Totalmente Pero se deshace más Esto es más pintoresco Esto es más pintoresco Es cierto Ahora sí lo sarteneo todavía Dale Él lo quiere sartenea Dale, sartenea No se puede La idea es la siguiente Mirá ¿Sabés por qué no se puede? Mirá Ahora sí Ahora sí Te voy a dar una mano A ver, decime Este mango se sale Por eso no podías Vamos a ajustarlo bien Entonces vos Vas para allá y volvés Vas para allá y volvés Vas para allá y volvés Igual se me cae en una cebolla Sí, algunos se caen Pero porque es bajita la cosa Porque es bajita Pero vamos Ahí va Ahí va Cada vez a lo mejor Lo que se escapa Se escapa Lo come el perro No pasa nada Ahí va Ahí va Se va cocinando La idea, lo importante De un salteado Es que no se sobrecocinen Las verduras Sino que queden crocantitas Que tengan su textura Pero obviamente no crudas ¿Está bien? Perfecto Le ponemos la zanahoria Que lleva un poquito más de tiempo No mucho Y después el zucchini El maní se lo vamos a poner A lo último Zucchini último Porque es lo más blandito Exactamente Ya se ha enseñado El señor Tenía un restaurante De hecho fuimos a comer ahí O sea que sabe Sabe de comida Sabe de cocina ¿Comieron bien? Comimos bárbaro Comimos muy bien No lo tenemos más Podemos hacer un chivo Comimos espectacular En el restaurante Maxi Bueno Pollito Cebollita Zanahoria Por último El zucchini Ahí va Y acá no movamos mucho Que agarre un poquito de dorado Porque le queda muy bien ¿Y qué es esto? En vez de fideos comunes Son fideos de arroz Para los celíacos son ideales Si sos celíaco Si tenés alguien celíaco Son ideales Porque no contienen gluten Y tienen una textura buena Tirando también al oriental Vamos a poner los fideos de arroz abajo Si te parece ¿Puedo tocar con la mano el plato? ¿No te molesta la comida? Ahí va Un poco siempre con las manos limpias Pero los cocinos nos tocamos la comida Necesitamos sentirla Es así Es así El fuego mata todo El fuego mata todo Ahí va Fideitos abajo Y vamos a poner el salteado arriba Le ponemos por último Un poquito de salsa de soja ¿Te gusta mucho o poco? Me gusta poco Prefiero la sal Entonces ponele lo que a vos te guste ¿Esto lo voy a comer yo? Sí No, no sé Después vemos Porque torta de queso también está genial Esto Y para terminar El maní Ahora El maní Todo, el hecho es todo En la casa de él Usa mucho El barro ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo viste? Bien, bien, bien Vamos, vamos Vamos con eso Es penetradísimo con la cocina Ana, yo le preguntaba a Maxi Del capítulo de Contra las cuerdas Porque hoy es un capítulo clave Sí O sea, te hacen sufrir a vos Sí, mucho Es que la rima Es la ficción con Está pasando mal, Ana Está pasando mal, Ana Pobre Ana Pero bueno Es parte de la vida Y de la ficción Y sí, es parte de todo lo que le está pasando también Exactamente Se metió en una relación media complicada Muy complicada Dos hermanos ¿Quién no se ha metido en una relación complicada? No, yo no Yo tampoco No, pues no Yo tampoco No, de hecho acudo a recursos que me cuentan amigos Claro Para componer el personaje Porque tu vida tranquila Nunca te pasó nada Nunca en fin y un no No tengo hermano Entonces es imposible que me haya pasado Claro Está bien Bueno, está bien Pero Ana la está sufriendo Sí, sí, bueno También está con una persona que está casada Ay, Dios mío ¿Qué pasó? ¿Vos se la veía real eso? No, no No, no Acudís a recursos ¿No? Sí Te cuentan amigos Una amiga Y sí Un amigo te puede contar Y bueno, uno se va imaginando más o menos Bueno, terminamos esto Tenemos los fidelitos de arroz abajo Ponemos arriba el salteado Con el maní Con la zanahoria Con la cebolla Con el pollito Vamos ¿Te anima? Mirá, sí Yo te ayudo también Vamos a pasarlo con dos cucharas ¿Querés? Ahí va Vamos pasando Ahí va Y terminás con un pulguito de maní arriba Y queda genial Ahí va Bueno, chicos Receta terminada, Maxi Impresionante Estuvo bien Vamos a hacer otro, te digo Por favor Yo quiero venir muchas veces Te vamos a invitar muchas veces No tenemos, Katia Contra las cuerdas Tenemos que llevar Tenemos que ir en realidad En el exterior Pero piso ahí Tomás Goldsmith Está Es un alvaro ¡Oh! ¡Mira cómo pasó por tuya! ¡Qué declaración! Bueno Chicos, nosotros nos quedamos probando esto Ahora arranca a cocinar, Anita Y nosotros seguimos, ¿eh? Lo dulce Yo voy a cocinar lo dulce Mirá esta torta flan Qué buena que está Porque tiene abajo Un bizcochuelo Pero que en realidad no es un bizcochuelo Es de chocolate Pero es como un bizcochuelo Re que te contra húmedo Y lo que predomina en esta torta Aparte de la presentación Espectacular Que con eso compras a cualquiera Que le hagas esta torta Te digo O el lugar que la lleves Si no el gusto es chocolatoso Le digo yo Mirá, acá ya tengo derritiendo 200 gramos de chocolate Con 150 gramos de manteca ¿Sí? Picás los dos La manteca en cuadraditos En cubitos Y el chocolate picado Y lo pones a derretir Si no tenés microondas Si tenés microondas Acá baño María Con un poquitito de agua Bien caliente abajo Si tenés microondas Te conviene Te conviene usar el microondas En dos o tres minutos Ya se te hace Y lo vas controlando Te quiero mostrar Una forma interesante De enharinar En realidad no la vamos a enharinar Sino que vamos a usar Un poquitito de arroz En copos crocante Por ejemplo Para enharinar el molde ¿Sí? Para evitar que se nos pegue Este biscuit de chocolate Que es tan súper Re que te contra húmedo A ver Ahí va Perfecto ¿Qué podés hacer? Estos son arroz en copos crocante Sin azúcar ¿Sí? Los podés procesar bien Ahí está Perfecto Mirá Lo voy a procesar un poquitito más Que se haga como harina Y si no Podés usar arroz Copitos de maíz También ¿Qué tal? Vinieron a comer lo dulce Ah, genial ¿Viste lo que es la torta? Sí, obvio ¿Quieren probar ahora? Juan Te deseo El placer de cortarla Los chicos quieren arrancar por el postre El cuchillo no falta Lo único Ahí están los platitos Y probamos Y sí, yo arranco Yo sigo cocinándola Por favor Ahí está Es una torta flan Tiene abajo el chocolate Y arriba el flan Y la parte de abajo Que es tipo un bizcochuelo Pero no Mucho más húmedo Es como un brownie Más húmedo Más húmedo que un brownie ¿De dónde sos vos? Yo soy de corda Claro No se nota ¿Te hiciste costeleta? Ya hice la costeleta El entrecot Diría Le decimos nosotros Acá está el platito Ah, acá está el platito No lo veía Convídale a los chicos Por favor Te pido ¿Cómo sigue la receta? Mientras lo voy comiendo Muy bien Tengo acá un bolsito Ya derretí Mirá lo que es esto Mirá Un pequeño empapo Muy bueno Vos no vas a querer Soledad, ¿no? No, no Madre mía Me parece un poquito de chocolate Ah, un poquitito de chocolate picado Recargado Recién digo que quería probar chipa Hoy comemos todo Un bocadito de cada uno no está mal Un bocadito de cada uno Mirá Vos anda catala, digamos Yo derretí 200 gramos de chocolate Con 150 de manteca Y le voy a agregar 3 huevos Y 150 de azúcar Y... Era chocolatosa, ¿no? Ese es el aceite Está bien, muy bien Perfecto Esa es la intención Y el flan está suave, ¿cierto? No, no No es fuerte Es increíble Se lo comieron todos No para, no para, no para Me encantó, me encantó Esa es la idea de cocineros argentinos Es que se tienten, que degusten Arrancaron por el postre Está todo bien Después seguimos con el postre principal Bueno, ¿cómo sigue? Bueno, entonces 200 de chocolate 150 de manteca Y 150 de azúcar Muy bien Porque esta es como la parte importante de la torta Y le vamos a agregar 3 huevitos nada más Está todavía caliente un poco la mezcla de chocolate Sí, pero no pasa nada Si se entibia mientras que no se endurezca Chicos, ¿quieren la...? Estamos mirando Un minuto Un minuto Le están mirando con cariño, ¿no? Estamos prestando atención igual, ¿eh? Bueno, sí Ahí está la receta Después se la llevan Porque si llevas esto Bueno, a la grabación O donde sea Todas son las recetas Sí, ¿no? Caron, mi amor Anotá estos postres Estos Estos son los que vos querés Bueno, y acá le pongo 100 de harina Es muy poquitito de harina Porque justamente, ¿viste? Que no queda como un bizcochuelo Que predomina los secos Sino que queda como si fuera también un tipo flan de chocolate Bien húmedo Muy buena receta Ahí está No parece bizcochuelo No, ¿no? Está muy bueno Y es más húmedo que un brownie Entonces 200 de chocolate 150 de manteca Lo derretís Le agregás 3 huevos 150 de azúcar Y 100 nada más de harina Si querés le podés poner una pizquita de sal Como para que realce Y esto directamente lo vamos a volcar en el molde Después les voy a mostrar ¿Entraigo un molde? Dale Si querés alcánzamelo ¿Entraigo un molde? Como hacemos el flan que va arriba Que también va casero, ¿sí? Y lo diferente es que se cocina todo junto Directamente el bizcochuelo crudo con el flan que es bien líquido Va arriba Y se cocina todo junto A baño María Sí ¿Algo importante que... Acá puse copitos de maíz o copitos de arroz en vez de harina Si no tenés harina le podés poner pan rallado Le podés poner copitos procesados Pan que te quede un poquito duro medio procesado Cualquier cosa que haga de... Para que no se pegue Está bueno Algo importante que quería destacar Fíjense que simplemente mezcló No estuvo ni batida No, ni nada Con lo que tenés, cuchara de madera Espátula de boca Sí, yo usé la espátula ¿Puedes probar así? Obvio No, no, no ¿Querés? Para ver cómo está No queda mal Queda re rico ¿Esta receta entonces se completa en un ratito? En un ratito se completa con el flan casero que va encima Perfecto Bueno, los chicos ya se tentaron Ya probaron Igual la receta se completa en un ratito con todo el flan y con toda la cocción en conjunto Se va a venir ahora un cheesecake que voy a hacer pero muy rápido En copa Directamente ahí Para hacer el momento Lo vamos a hacer con soledad Ahora vamos a un corte muy cortito Y ya seguimos con Cocinos Argentinos Con vos juego esta noche Juego a la bomba loca Yo te enciendo tocando Y bailando me brotas de amor Con vos juego esta noche Juego a la bomba loca